Soma y Gomorra fueron dos ciudades que según la Biblia Dios destruyó con fuego y azufre mandados directamente desde el cielo. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué la ira de Dios, por qué generó la ira de Dios, por qué Dios destruyó esos lugares? Era la tierra del pecado, el libertinaje absoluto, cualquiera, era un quilombo. Y Dios dijo, esto no tiene solución, lo voy a mandar a eliminarlo, porque esto se propaga y cagamos fuego, no hay planeta, no se puede sostener esto. Entonces, lo destruyó, según la Biblia no existió nunca más. Pero lo que no dice la Biblia, y lo que muchos sabemos, es que muchos sodomitas quedaron dando vueltas por el mundo, sobrevivientes. Y hoy en día hay herederos de ellos, hay herederos que están repartidos por todo el mundo. En la Argentina también, se juntan los jueves, en Pinar de Rochas, Ramón Mejía. Hoy, amigas y amigos, vamos a conocer el lugar del libertinaje, la embajada de Sodoma y Gomorra en nuestro país. Pinar Jueves. Espero que les guste este nuevo vlog, este lugar del pecado. Y sin más, mi nombre es Maura Albarracín y allá vamos. Llegamos una M al boliche que se ubica en Villa Sarmiento, pero de hecho, por una cuestión de uso y costumbre, todo el mundo dice que está en Ramón Mejía. Está pegado a una cuadra. Todo iba tomando ritmo, nos recibió Raúl González, director artístico de Pinar, para explicarnos un poco este producto de Jueves de Pinar. Yo soy director artístico de Pinar. Director artístico de Pinar. Y organizador de ciertos bailes de Pinar. Ok, todos conocemos Pinar de Rocha, pero hay algo que pasa, que los Jueves se transforman. ¿Qué sucede los Jueves en Pinar? Los Jueves es un producto erótico que ya tiene como 20 años aproximadamente. 20 años. Es un producto que la gente, bueno, viene, la pasa bien, disfruta. Es un producto ya clásico, uno de los tantos productos clásicos de Pinar de Rocha, donde el erotismo y la diversión se fusionan, ¿no? Es un algo... ¿Cómo se fusiona? Erotismo, sí. Pero ponele, materializándolo, ¿qué hay acá aparte de un boliche común? Bueno, acá de repente la gente, tenemos varios sectores, un sector donde la gente que está en el swinger, ¿no? S-W, puede charlar, puede gestionar cómo sigue la noche y demás. O sea, hay un sector exclusivo para ellos. Y aparte hay shows eróticos. Hay shows eróticos, sí. En el escenario, en el clásico de Pinar, hay jueves que tenemos el clásico cuentito erótico, donde hay una historia narrada erótica con personajes y que en determinado momento de la noche lo ponemos. Hay jueves como el de hoy que tenemos una apertura con strippers, las bailarinas de Pinar y nada, es un producto clásico. Es muy interesante el cuentito erótico porque pasaron grandes figuras como Gonzalito de Cláipole y también Natacha Hay, que en paz descanse, ¿no? Bueno, acá han pasado muchísimas figuras en todos los 20 años de Jueves de Pinar. Si te tengo que nombrar, creo que la lista es interminable. Han pasado... Cecilia Oviedo fue de repente una anfitriona de Jueves de Pinar. En la Biblia dice que Sohoma y Gomorra fue incendiada por el mismísimo Dios. Pero vos sos el encargado de que esta sucursal de zona oeste siga activa. ¡Qué presión! Espero que la pases bien. ¿Vas a hacer bien hoy? Seguramente. El Boliche es una disco clásica, pista principal, cabina, DJ, gente bailando. Pero hay una pequeña diferencia. El área swinger, una especie de VIP. Es el área, la pista, el lugar para la gente swinger. Donde pueden encontrar un lugar donde charlar, conocerse y pasarla bien. Hasta tienen sillones muy cómodos para estar ahí relajados charlando y conociéndose. Pude charlar con dos chicas que justo estaban en esa zona de la disco y esto me comentaron. Vane, ¿hace cuánto que venís vos a Pinar Jueves? Uy, hace como 5, 6, 7 meses, no sé. ¿Qué es lo que sucede acá los jueves? Magia. ¿Cómo magia? Magia, placer. Disfrute, libertad. Hay mucha gente que le tiene miedo a todo este mundo, swinger, sin seguridad. Es muy difícil ser, laburar todo eso. ¿Qué le decís a esa gente? Que se liberen y que, nada, que se animen a vivir las fantasías. No hay nada más lindo que poder vivir las fantasías libremente. Vivimos en un mundo bastante hipócrita. Donde está muy bien meter los cuernos, pero está mal ser liberal. De hecho, nosotros somos un trío. Yo tengo a mi marido, que no viene por una cuestión de trabajo, de que entra a trabajar muy temprano y, bueno, coordino junto con mi novio. ¿Cómo? Tengo a mi marido. ¿Tenés marido y tenés novio? Y tengo a mi novio. Tremendo. Y vivimos los tres juntos. ¿Es una trieja? Claro, es un trinomio. A veces cocina uno, a veces cocina el otro, a veces cocinas vos. No, cocinar cocino yo. Ah, lo doy. Cocinar cocino yo. Después ellos se turnan para lavar o para lo que... ¿Te lo recomiendas a la gente venir acá? Sí, obvio. ¿Por qué? Porque la van a pasar bien, porque no hay prejuicios, no hay... Nada, pueden ser libres. Pueden ser libres de hacer lo que quieran. O sea, desde tener placer hasta, no sé, subirse al escenario y ponerse en bolas, que nadie les va a decir nada. Acá estamos con Karina, que también viene a juez de Pinar, pero tiene una historia muy particular. Ella trabaja en un medio tradicional, trabaja en Canal 9, ¿no? Trabajo en Canal 9, sí. ¿Por qué venís a Pinar los jueves? ¿Qué encontrás acá? Eh, diversión. Me divierto, la paso bien, con amigos. ¿Qué es pasarla bien? Pasarla, bailar, conocer gente, conocer chicos. ¿Vos llegaste a tener relaciones sexuales en Pinar jueves? Eh, no. ¿No, nunca? No. ¿Pero te gustaría? Sí, obvio, sí se da obvio. ¿Pero vos sos swinger, te considerás swinger? No, lo hice nunca, no lo practiqué nunca, pero bueno. ¿Estás en pareja? No, estoy separada. Ah, bien, bien. Pero para, escuchame una cosa. ¿Vos no hiciste nunca nada? Pero ahora estás en la parte swinger. Estoy en la parte swinger, sí, sí, sí. O sea, eso... No, no, tengo la mente abierta, eh. Tengo la mente abierta. Si se da, ¿estás dispuesta? Sí. ¿Estás dispuesta? ¿Estás abierta al pecado? Estoy abierta al pecado. O al paraíso. Al salir del lugar me crucé con un chico que estaba dando vueltas con una copa, muy relajado. Me dio buenas vibras y le pregunté si quería salir en el video. Me dijo que sí, pero que le tape la cara. Le pregunté por qué le gustaba ir a pinar jueves y me dijo principalmente pasarla bien. Y si se podía, escuchen esto, encontrar algún buco o algún tienso. Yo le pregunto, ¿qué es un buco y un tienso? Y él muy amablemente me dijo, un buco es una mujer trans. Y un tienso, una mujer mentalmente abierta. Un hermoso muñeco. Pasamos al otro lado del escenario y tuve la suerte de conocer a Seba, animador histórico de Pinar. Un trabajo para nada sencillo, pero un trabajo con el que mantiene a su familia. Me llamó mucho la atención que mientras hablábamos, él tenía como cintas elásticas en la mano. Y yo le pregunté, ¿para qué tenés esas cintas elásticas ahí? ¿Para guardar billetes? Y me dijo, no, 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 no. Eso es para que mi trabajo dure un poquito más de tiempo. Muy fuerte. De Stripper hace como 17, 18 años que estamos acá más o menos. Entre que fuimos y vinimos de otros lugares, pero bueno. Y vos tenés esposa, tenés hijo, tenés... Tengo esposa, tengo hijo, tengo todo. Tu esposa la banca todo esto, se la banca. Ella me conoció así... ¿Ella te conoció como vos, Stripper? Sí. ¡Qué locura! ¿Y? No, todo bien, lo acepto. Hay fidelidad, sos fiel. Sí, sí, sí. Estás podrido, ¿no? Estoy cansado de ese, bueno, pero es la buena de noche. ¿Vos te compraste tu casa? Haciendo Jove Stripper. Me compré mi casa haciendo Jove Stripper. Imagínense la cantidad de eventos que he hecho en lo que va de casi mi carrera, que son como 17 años. Así que he hecho privados, en las mejores épocas, bueno, boliches todos, todo lo que es Comodoro Rivadavia, Bariloche, la época del Cerebro, Bypass, Chipoletti, todos. Todo suena... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué constituye un show tuyo? ¿Cómo es? Mucho tiempo, no hoy, hacia gimnasia deportiva y hacerlo yo con acrobacia, que eso vendía un montón, en realidad. Por eso mucho la gente me llamaba. Y al final, al final vos pelás el juguete, digamos. Sí, sí. ¿Y las chicas gritan? ¿No se tapan con la toalla un poco? Sí, esperan eso. ¿Esperan eso las chicas? Esperan ese momento, olvídate. Esto fue Jueves de Pinar, gente. Una entrada en Arnia poco convencional. Sin leones, brujas y roperos, pero con sus propios personajes. Y gente posta, más allá de la broma, muy mentalmente abierta. Y más allá del chiste de Sodoma y Gomorra, creo que es un lugar en donde se encuentra la gente con la apertura mental más grande que uno puede encontrar y es envidiable. Muchas gracias a Raúl Pinar que nos dio una mano y que entiende que esto es un entretenimiento, que no hay maldad en este video y es parte de nuestro querido Conurbano. Sin más, nos vemos en la próxima con un nuevo video.